Hola amigos, ¿cómo están? Miren, con el perdón de todos los presentes, pero cuando me vengan a censar, yo no voy a responder al censo. Tal vez voy a abrir la puerta, porque no sé quién va a estar afuera de la puerta de mi casa, pero si son del censo, no voy a responder. Si vienen una segunda o tercera vez, no voy a responder. Ahora sí estoy obligado a responder. Voy a solo pasar, pero me voy a abstener de responder algunas preguntas. Aunque me multen. Pero en primera instancia, no los voy a dejar pasar. Menos si son extranjeros. ¿Por qué? Porque este censo no me da confianza. Esto es más bien un empadronamiento. Los censos en Chile han sido siempre, cada diez años. Siempre. ¿Y por qué ahora lo hacen cada siete? ¿No les parece raro? Si fuese otro gobierno, tal vez abriría la puerta, pero este gobierno no me da confianza. No me da ninguna confianza, porque se nota que, siendo gobierno de izquierda, tiene lazos con todos los líderes chavistas. y yo no me presto para ese juego. Así que yo, por lo menos, no voy a abrir la puerta y no voy a responder. Y si me obligan a hacerlo, no voy a responder nada. Y si tengo que pagar una multa, prefiero pagarla. pero no voy a responder. Pero no voy a responder.